bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo crear armaduras tipo sainz ella parte 2 ahora las armaduras en otros mangas muy conocidos en el cual también se utiliza este estilo es giver el episodio g y silent action en giver lo que tenemos principalmente es a una especie de bio humano en el cual se utiliza una armadura también sobre un personaje x y bueno este manga fue creado por yo chiquita calla y allí se muestran otro diseño de armadura una bio armadura en realidad luego tenemos al episodio g que es de megumo okada que también dibuja sainz ella y tiene una serie de episodio g en tres en tres arcos diferentes entonces él también estableció una especie de guía de cómo hacer las armaduras bueno de presentación de las armaduras y finalmente así leen que en show que es otro proyecto de masami kurumada que fue fallido que solamente tuvo dos tomos y también presentan armaduras entonces con estos tres de aquí vamos a realizar otro tipo de armaduras para que se puedan diseñar a continuación comenzamos a realizar el trazado del personaje rápidamente utilizando un lapicero verde ahora me procedo a realizar pues como verán ya con lapicero negro el diseño del personaje en sí como se darán cuenta este personaje llamado gaiver utiliza una bio armadura la cual está ceñida a su cuerpo el diseño es bueno entonces acá tenemos un estilo de armadura que es una bio armadura de yoshiki takaya en el cual simplemente el cuerpo del personaje esté en la parte interior así como una especie de líneas horizontales pero la armadura está en la parte superior como fragmentos no ahora en la serie esto en ningún momento se transforma en una armadura simplemente es una especie de cableado con una especie de fragmentos de armadura sobre sobre ese cable no pero nunca se arma la armadura lo interesante es que si nos ponemos a analizar ya no es la clásica armadura que va así de esta manera no que normalmente en puntas sino que es una especie de decir de esfera como esto de acá el cual se coloca acá adentro no entonces igual sucede acá esto se desprende se puede sacar no se puede retirar esto también esto es como una armadura es una bio armadura entonces entonces es otro ejemplo de armadura que podemos tener vamos al siguiente bueno aquí ahora estoy diseñando otro tipo de armadura nuevamente utilizando la piscina anaranjado y verde para hacer el diseño principal lo cual me da mucha libertad al momento de realizar los trazos utilizo estos dos lapiceros suplantando a lápiz no ahora como verán la cantidad de detalles que tiene esta armadura que es de un anime llamado silent night show es impresionante la velocidad con la cual está dibujada es a ver 4 x algo de 32 veces la velocidad de lo normal ahora en este en este manga el diseño representa un grifo bueno acá tenemos uno de las series que tienen los personajes mucho más complejos respecto a su armadura que es silent night show este es el personaje llamado grifo y lo que se caracteriza es por la gran cantidad de detalles que tiene su armadura incluso me demorado más que el anterior y por qué porque justamente sus armaduras guardan demasiado detalle o sea bien pudo haber tenido menos parte su armadura para llegar a esto sin embargo le puso tantos detalles como alas sobre las orejas estas cositas de acá que sobresalen y aún así haciendo pequeños fragmentos para colocárselo al personaje pero en retrospectiva si al final nosotros hacemos un análisis del diseño vemos que simplemente era un personaje finalmente realizaremos el tercer tipo de armadura en este caso es el personaje leo de ayoria de sainz sella el episodio g a pesar que éste tiene muchos detalles la forma de la armadura es muy diferente es más estética es más ceñida al a la piel al cuerpo en sí y el aspecto es más delgado más en justo más flaco igualmente el diseño del tótem en fin en este caso la armadura de leo recepción a todos esos detalles para que tenga una figura muy pero muy imponente como podemos ver aquí bueno entonces aquí tenemos a otro personaje que en este caso es de sainz sella el episodio g que no es más que el mismo sainz sella dibujado por megumocada pero la calidad de las armaduras es superior a la del original porque uno por lo que utiliza acá estos detalles estos detalles que por lo general son como por ejemplo tienes la armadura por ejemplo tienes la hombrera y bien podría terminar allí sin embargo lo que hace es colocar sobre esta armadura una especie de de adorno pone varios adornos que son circunferencias haciendo de que él el dibujo se vea un poco más complejo y más difícil de dibujar entonces tiene incluso más líneas muchísimas más líneas ahora hay otra observación que aquí en la parte del brazo por ejemplo no si fuera un brazo así normalmente utilizaría una especie de de licra en una sola línea sin embargo la misma armadura hace de que se observen flexiones porque se coloca la armadura aquí y la misma licra se comienza a arrugar siendo de que se vea un poco más complejo y como se darán cuenta le ponen muchos detalles a la armadura respecto a la cómo se arma la armadura es similar sólo que ya no utiliza poses clásicas como por ejemplo de un león que está con cuatro patas sobre la superficie sino en movimiento haciendo de que se vea mejor la armadura y así que los detalles resalten mucho más el dibujo entonces acá tenemos los tres diseños de armadura una bio armadura en una armadura con muchos detalles del episodio g y una armadura más compleja de mazami crumada en silent night show ahora lo que voy a realizar es las armaduras de los de los suscriptores que me habían solicitado qué tal amigos ahora he procedido a realizar los dibujos de los suscriptores quienes me pidieron unas armaduras especificando algún animal o algún ser mitológico en este caso francisco lópez me pidió la armadura del lobo aunque el lobo ya existe en la serie de por sí se quise realizar mi misma versión debido a la solicitud de francisco lópez y es lo que le estoy mostrando aquí en este caso va a ser una fémina la cual va a estar utilizando esta armadura de este animalito tan lindo que muerde y muerde no ahora en este caso en esta situación especial para este vídeo estoy utilizando acuarelas cuando en realidad no son acuarelas y no es acrílico en agua para poder pintar las armaduras y pueda tener un acabado mejor no recuerden que esta armadura que estoy dibujando es la primera versión o sea es una versión de borrador para que se vea mucho más estético no tengo que dibujar por segunda vez por tercera vez esta es la primera versión de la armadura de logo ahora chicos estamos realizando la armadura del elefante no como podrán ver aquí el cual me ha permitido crear un personaje que me ha gustado mucho esta solicitud viene a partir de spencer camacho quien hace aproximadamente un mes solicitó que realizara esta armadura no ahora este personaje lo quise hacer así grande así como si fuera dócrates y sin intención pues no salió parecido quizás por esas orejas que van en las sombreras del personaje no se olviden darle like al vídeo si te gustó y clica en la campanita para nuevos vídeos y ahí está señores ahora vamos a pasar a una solicitud que me pidieron por facebook el cual es la representación de un oso aunque también nuevamente el oso ya existía en la serie es motivador realizar estas solicitudes puesto que crear armaduras de alguna manera es muy relajante los motivos a que ustedes puedan crear sus propias armaduras o también los motivos que soliciten en la caja de comentarios alguna armadura que ustedes quieren que yo dice para ahora sí ahí viene el zorro de nueve colas solicitado por el suscriptor llamado phoenix este zorro de nueve colas pues es muy conocido por la serie naruto si mal no recuerdo y teniendo como fuente en cuenta referencia a ello he realizado el diseño ahora me gusta mucho como quedan con las acuarelas pero recuerden que este solamente una primera versión o sea esto se puede mejorar a uno ahí está señores la armadura del zorro de nueve colas ahora sí una suscriptora de mi canal me pidió una serie de armaduras pero como eran varias tuve que decirle cuál de todas y pues me pidió que realicé al rayos entonces me preguntaba y cómo representa un rayo en una armadura bueno se me ocurrió un puño agarrando un rayo como si fuera el puño de seis y esto es la primera versión así es como queda en un borrador no me gustó mucho realizar esta armadura aunque es un poco extraño finalmente señores tiene la última armadura quien fue solicitada por el suscriptor sí señores 6 arandas quien me solicitó o me hizo una propuesta de realizar nuevamente un caballero de grifo aunque grifo nuevamente ya existe en la serie bueno yo hice acá mi versión de borrador acá tenemos a un pequeño grifo el clásico animal que tiene alas cuerpo de león cola de león cabeza de de águila y ahí está señores no como le digo todas las versiones que estoy dibujando aquí son versiones de borrador y bueno como para darle un cambio diferente lo decidí de pintar de rojo y anaranjado como si fuera fuego ahora le voy a meter amarillo para que tenga ese aspecto de fuego como si estuviera quemando entonces ahí tenemos otra armadura más bueno ahora que ya hemos terminado de realizar las armaduras de los suscriptores lo que quiero que vean es lo siguiente este es el manga del episodio G y como ya habíamos visto se caracteriza por el gran detalle que pone dentro de las armaduras ahora miren esta página si se dan cuenta el detalle de las armaduras en cada una de los personajes es muy meticuloso entonces voy a agarrar una de las armaduras que he realizado y lo voy a proceder a redibujar con este estilo a ver vamos a ver cuál escojo estas son las armaduras que he realizado esta primera es de un grifo el cual solicitaron entonces es una versión A por decirlo así obviamente que es una versión de borrador nada más esto se podría mejorar mucho más pero ya existe un grifo en Sainseilla existe un grifo en Sailing Night Show entonces podríamos dejarlo para después luego tenemos esta es otra una suscriptora que me pidió dibujar un rayo y bueno esta es la representación de un rayo y bueno el rayo bien podría ser la representación de Zeus luego tenemos otro suscriptor que pidió al sorreno de colas aunque es una versión beta nada más podría ser así ¿no? se podría dibujar mejor claro que sí este es otro suscriptor que pidió un oso entonces acá tenemos al oso y al caballero ¿no? luego tenemos a alguien que pidió un elefante un suscriptor que pidió un elefante bueno acá tenemos al elefante ¿no? me hace recordar a Dócrates y alguien que pidió un lobita ¿no? entonces ahí tenemos al lobita ¿no? ahora aquí vamos a utilizar para hacer una un rediseño a ver creo que el oso está bien el zorro de nueve colas puede ser vamos a hacer un redibujo de este rayo a ver para este rediseño vamos a empezar diseñando el cuerpo de la persona y luego ir colocando la armadura ya con mucho más detalle respecto al primer diseño este vendría a ser una versión 2 el lapicero verde me ayuda demasiado como les había mencionado es mi especie de lápiz ¿no? mi lápiz borrador el lapicero negro ya utilizo lo utilizo para poner las líneas correctas y en verdadera ahora estoy transformando la armadura algo más compleja con mucho más líneas en el interior y más detalles dentro de la armadura ahora sí como es una versión 2 le voy a hacer su marquito clásico con las armaduras que presenta más a mi formado así como las pequeñas explicaciones visuales o metros de circunferencia en el video anterior saludos a todos los suscriptores que comentaron en el video anterior como por ejemplo Fanny Mayra Palacios Diego Guzmán Chinguel Jorge Israel Quintero Andy y Marco Guarniz Videz saludos para todos ellos y bueno así es como va quedando la armadura ¿no? he pintado primeramente con color amarillo que es acuarela y luego este es el trabajo culminado ¿no? el trabajo culminado es en este caso la solicitud fue que dibuje un rayo y este rayo lo transforme en armadura entonces es lo que he venido realizando ¿no? sin embargo este es el segundo diseño pero yo les dije que iba a hacer el diseño según el episodio G según esos diseños y es por eso que lo voy a hacer de una vez aquí está este es en otro diseño son un poco más delgado un poco más estético incluso tiene un mejor tiene un mejor diseño en la parte final de agregado blancos y todo ello ¿no? ahora ¿por qué no puse todo el el proceso? porque pensé que tenía la cámara prendida y estaba apagada y ya no se pudo grabar pero sin embargo aquí está ¿no? entonces podemos hacer una comparación y a ver vamos a ver entonces aquí tenemos los dos personajes que he desarrollado ¿no? como verán el diseño del cuerpo es un poco más delgado este es un poco más robusto incluso las líneas son más gruesas aquí acá las líneas son un poquito más delgadas entonces es el mismo personaje le he agregado algunos detalles aquí en la armadura aquí algunos detalles los cuales estaban representados aquí pero aquí se ven mejor este está un poco más delgado es como el episodio Hei y este es como el de Masami Kurumada ¿no? aún me falta todavía la estética de Shin Waraki pero eso ya será para otro video y la comparación entre armaduras y aquí están las dos armaduras ¿no? son casi similares sin embargo esta tiene más detalles en la parte de acá en esta parte en esta parte en esta parte bueno es casi igual ¿no? bueno chicos espero les haya gustado eh... bueno chicos espero les haya gustado esta... este video este segundo video de cómo realizar armadura espero realizar un tercero y también dejarles una pregunta de qué armadura quisiera que dibuje para el siguiente video y colocarlo ahí en los comentarios si quieres apoyar al canal dale un like dale suscribirte y apriete la campanita para algún nuevo video nos vemos muchas gracias y 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